Cómo no, el vídeo más importante del año, PAPEXPO 2024, y voy yo y me olvido de grabar la intro. Así que venid conmigo ahora que os cuento un poquito qué es lo que pasó. Pues nada, en los madrilos lo encontramos. Ha sido viajecito movido, eh, la cosa. Vamos a la puerta y os hago la presentación en cuanto estemos con ahí. PAPEXPO 2024, todo el año esperando el evento y nos tuvimos que organizar 100%. Y es que semanas antes de la expo pillé tanto apartamento y viaje. Pero justo una semana antes del evento, unos compañeros me dijeron que había una final de la Champions. Y habían decidido poner pantallas en el Bernabéu. Se iba a liar pasísima. Pero nosotros ya teníamos un compromiso y no podíamos faltar. Por lo tanto, tocó cancelar el transporte que teníamos previsto y reorganizar todo un poquito. Pero si por algo soy reconocido, es por mi mala suerte. El propio día del evento, que íbamos a ir el sábado a las 9 de la mañana desde Vitoria, saliendo yo de trabajar a las 6 de la mañana. Uno de los compañeros que iba a venir con nosotros tenía que quedarse con su hija. Por lo que acabamos saliendo un poquillo más tarde. Pero fuimos volando hasta Madrid. Fíjame tú. Tengo que darle respuesta. Trompen cuatro barcos. Cuatro barcos. Pero ojo, son españoles. Españoles, solo vascos. ¿Qué vasco? Sí, Williams es vasco, ¿no? Sí. Salido en el país vasco. Sí, claro, claro. Porque tienen dinero. Escucha a Carvajal. Bueno, neto hiciste historia por hacer. Como tal, el acceso para público general es hasta las 7 de la tarde, hora española del sábado. Y hasta esa hora hay espectáculos, sorteos, regalos, magia, hay de todo. Si no has acudido a este año, espero que el año que viene no falte. Porque se celebra todos, todos los años. Qué interesante, ¿eh? Bueno, ya lo he captado. ¡Ya viene el catalán! ¡Ya viene el catalán! ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 pero de 7 de la tarde a 8 8 y media como tal el acceso es sólo para profesional este acceso está restringido por el simple hecho de que es la entrega de premios para hacerla de una manera más tranquila no obstante la entrega de premios luego se retransmite en los diferentes canales de papexpo o en los creadores de contenido que hemos ido para poder ver el nombre de todos los habitantes habitantes y habitantes de la galaxia de ganímeres vamos a hacer una demostración telepática invocativa nunca antes vista en este planeta usted usted lo primero que ha pensado nada más verme es que demonios antes de mi ruso amigo usted lo piensa y en la pared no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!